Está grabando, coche, madre. ¡Ey! ¡Ey, su machincha! ¡Párate la mierda, coche, madre! ¡Aquí no le matas, aquí no le matas, aquí no le matas, aquí no le matas, aquí no sangre! ¡Ey, coche, madre! Ya lo cagaron, a un huevón, y está herida la mierda, hay que tirar como batido. ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Rompen el hueso! ¡Oh! ¡Oh, cuánto es su mar! ¡Oh, carajo! ¡Está haciendo bolobolo ese huevón! Esta gente es de seria. ¡Fuele, fuele, fuele! ¡Fuele! ¡Ah! ¡Quiero ver sangre! ¡Quiero ver sangre! ¡Ave! ¡Este mafioso de eso! ¡Fue qué, de mí no le matas! ¡Oh, carajo!絑é por la paleta, por la paleta, ya fue. ¡Ya, ya! ¡Al piso ya! ¡Al piso, el piso ya! ¡Fue! ¡Fuele, fuele! ¡Ostres, fuéle, a mí meZio! ¡Ah claro, fuele, fuele! ¡Cacaba yo muchacho, fuele yo también ! ¡La gente no tiene que estar...!